Música Abogado, abogado Tienes que meter presa a Alexandra Aunque el mismo diablo se interponga Si, salud del monodr, en el día de hoy En la Dalisa novela Alexandra y Monsa Lapara Se va a meter el diablo Así lo dijo el abogado que está representando A Dalisa, que aunque el diablo Se interponga, el va a meter preso A par de gente, si ya saben Esto sigue, reguérdeme gente que esto no es Real, esto es una serie de Netflix Que ustedes están viendo aquí en Youtube La Dalisa, Monsa y Alexandra Novela, el capítulo se llama El abogado del diablo, así se llama Y recuerden que todo esto ha seguido Ha continuado, no le hemos bajado Ni en Youtube, comunicándole a todos Ya que Dalisa quería que Este tipo de información se llevara a El escenario de la prensa Y de la comunicación, pues En esta ocasión, el abogado parece Como que se levantó a pocas Horas de yo hacer este video, esto se hace De madrugada, y escribió En sus historias de Instagram El abogado escribió esto que le voy a poner A continuación, pero antes de empezar con el video Y de mostrarle todo lo que ha ocurrido Y de la noticia que Alexandra le tiene A todos sus haters que piensan que ella Se le iba a poner por debajo Alexandra hoy anunció Una noticia muy importante que también Este video se la voy a ofrecer, así que ya saben Si te han gustado todos estos capítulos De la Dalisa, Mozart y Alexandra Novela Suscríbete al canal, dame gusto y ve a la caja De comentar y deja tu opinión acerca de estos capítulos Y como siempre, ve a Instagram OlvaroDR y danos a seguir Iniciamos Todos opinan y hasta me amenazan Vía redes sociales Pero ninguno se atreven a enfrentarme En un tribunal Peones de mi circo Este fue uno de los primeros mensajes Que el abogado Enrique Envió vía Instagram Pero después de esto Parece como que él se molestó Y duró dos días sin publicar nada Y en la madrugada de este sábado Dijo que aunque el diablo se interponga Él va a defender a Dalisa Lo voy a poner ahora mismo Pero recuerden Esto, esto es el detenimiento Así que no se lo cojan personal Y ni vengan con sus cositas baratas Ni que debe mandar Dalisa Olvídate de eso Enrique Por igual Como pueden ver Arriba se ve claramente Que dice Santiles Vila Que es el abogado de Dalisa Y subió esta foto Donde Dalisa está muy dramática Saliendo de un vehículo A blanco y negro Como es la vida de Dalisa El dramatismo se le ve por encima de la ropa Y dice así Mi trabajo es defenderla Aunque el diablo se oponga ¿Algún problema? Estas fueron las palabras del abogado Enrique Santelises Vila El abogado del diablo Autonombrado por mí Como el abogado del diablo ¿Por qué? Ya que él dice que Aunque el diablo se oponga Él va a seguir defendiendo A su clienta Dalisa Alegría Pero lo que me dice a mí Como que esto va a seguir siendo un show Es que Por Dios Abogado ¿Por qué tú no mencionas A la persona Que está supuestamente Pagando para que hablen mal de Dalisa? Sí, sé responsable O sea Dentro de este escenario Sé más responsable Enrique Y te lo digo Menciona a la persona Que está pagando Para que hablen mal de Dalisa Porque solamente Una sola persona Tendría razones Para hablar mal de Dalisa Y lo voy a decir Responsablemente Indirectamente No estoy poniendo palabras En la boca de Enrique Del abogado Ni de Dalisa Simplemente es una interpretación Que yo estoy dando a esto Están queriendo decir Que Alexandra Está pagando Para que hablen mal De Dalisa Alegría Responsablemente Lo digo Ya que Dalisa Es una mujer Demasiada moralista Demasiada ejemplar Y nadie puede hablar mal De ella Esto es lo que se interpreta Cuando el abogado Hace este tipo de acusaciones Irresponsables Tan irresponsables Son Las declaraciones De el abogado Como la demanda Que Dalisa Impuso O mejor dicho El acto de Aguacil Ese Que nadie le ha hecho caso Y nadie le ha bajado A la guardia Porque si le quieren hacer daño A Dalisa Mi hermano Vayan directamente Con la persona Que está haciéndole el daño Pero saben que Es que no tienen la prueba No tienen la prueba Por lo menos Al momento de yo decir esto No la tienen Si la tuvieran Hace rato Tuvieran demandado Pero nada Vamos a hablar ahora De Alexandra Alexandra Anunció un nuevo canal De YouTube Bueno su primer canal De YouTube Que se llama Alexandra MVP Suscríbete a su canal El link Bueno ustedes por ahí Ponen Alexandra MVP Y le va a salir automáticamente Ella subió este videito Así que veamos Espérate Mis amores Sigan suscribiéndose A mi canal de YouTube Les voy a dejar El link Aquí Bueno está en mi perfil También Así que Ya saben Así mismo Búscala como Alexandra MVP En YouTube No sé Qué tipo de video Dará ella Quizá Era How to O sea Cómo hacer cosas O maquillaje O sea Cómo vestirse Alexandra Una mujer talentosa Que tiene muchísimas cosas Para dar Y hoy empezó A agradecer Vamos a darle Los agradecimientos Que Alexandra envió A su público Directamente recibo Miles y miles Y miles De DMs Y comentarios Agradables No tengo palabras Para agradecerles A cada uno De ustedes Por dedicarme Un minuto De su tiempo Los amo A todos Y gracias Una vez más También escribió esto Honestamente No sé cómo Agradecerles A cada uno De ustedes Por estar Tan pendiente De mí Por darme Tanto apoyo Moral Por tantos deseos Buenos Wow Es increíble Y siguió la lluvia De agradecimiento Y así Los amo Con todo mi corazón Gracias Gracias Y gracias Así que ya saben Hasta aquí Este capítulo De la Dalisa Mozart Y Alexandra Novela Mozart Como personaje No saca la cabeza En esta ocasión Mozart no ha sacado La cabeza ¿Qué ha pasado Con Mozart? Bueno Probablemente Está haciendo su mejor Trabajo Que es que Ha desecallado Ya que él Como hombre Y como el centro De la discordia Es mejor Que se quede así Así que ya sabes Mozart Vamos a hacer Esto Los voy a invitar A mi programa Que hoy va a salir En YouTube El programa Frecuencia 809 Con mi hermano LowQ En Radio Callejón Urbano Los links Los voy a poner Aquí en las tarjetas Poco a poco Los verás Así que ya saben Vamos a escuchar Y a ver Parte de Un resumen Que tengo de ustedes De la Dalisa Mozart Y Alexandra Novela Así que ya saben Valora el trabajo Y suscríbete Hasta la próxima Veamos Que están diciendo Cosas muy serias De la Dalisa Que ella tiene que Tratar De demostrar Que no son Ciertas Al igual que El medio Que lo está diciendo En este sentido Creo que ella Debería ser más Directa Y en vez de Estar enviando Esa cartica Queriendo Censurar Algunos Me debería Enfrentar A los que Están difamando A ella A quienes La están difamando Debería ella Llevar las cartas Con el acto De Aguacil Con el abogado Ese que se ha puesto De relajo En esta vaina Por dos cheles Ese abogado Ha quedado Muy feo Porque son de los abogados Que son faranduleros Y no resuelven De esos tantos abogados Que hay aquí Emilio Es uno de los pocos Que farandulea mucho Y que ha ganado casos Pero ustedes conocen Hay un grupete largo De abogados Que lamentablemente Aquí nada más Quieren hacer pantalla Pero no resuelven Nada Y le gusta meterse En temas Que no tienen que ver Nada con la carrera Porque sabemos bien Que esto es farándula Aunque el derecho Puede Si Hacer su trabajo O en una situación De difamación Pero mi gente Por Dios Por Dios Daliza Tú sabes Quienes son Los que han Dicho cosas de ti Porque tú no vas directamente Y le haces una demanda No un acto de Aguacil Para que dejen de mencionarte Eso fue El abogado tuyo Que te dijo a ti Que eso iba a ser utilizado Para que nadie Deje de hablar de ti La gente Ahora es que va a hablar Más de ti Daliza Más se va a hablar de ti ¿Por qué? Porque ahora están diciendo De que tú Eres una inmadura Podría ser una inmadura Que no le gusta Que critiquen Lo que ella hace No solo lo que ella hace Lo que se especula Si tú crees que simplemente Chimoteo Ya sabes lo que tiene que hacer Lo tengo que repetir Telo Daliza Y siguiendo con la novela Daliza Mosa en la par Y Alexandra En esta ocasión Se ha viralizado Una bendita foto En donde Daliza Está en compañía De adivinen quién De la buena De Alexandra Porque ahora Alexandra Es la buena Alexandra era la mala La semana pasada Ahora es la buena Y esto es un montaje Mi gente La foto de verdad Es una foto Que no sé Quién es la jeva Que está ahí con ella Pero le pusieron a Daliza Los tigres de photoshop En el revés Están muy duros Vamos a felicitar A los tigres Que están haciendo Los reales photoshop Para confundir A las personas Siempre es bueno Decir que es montaje Yo lo he dicho Varias veces Cuando he hecho Los montajes Del mayor y el alfa Que he dicho En vez de tanto Que hice un video Mostrando cómo uní A los dos En una sola foto Entonces se ha regado De que De que Que Alexandra La amiguita Alexandra Aparentemente Conoció a Daliza Después de todo esto Parece que Alexandra Nunca se había topado Con ella Recuerden que Aunque el medio Es chiquito Daliza Es de una clase social Ustedes saben Ella es riquita Y Alexandra No tiene por qué Haberla conocido Y si esta foto Hubiera sido real Que ganaría Daliza Y la misma Alexandra Desmintiendo De que ambas No se conocían Quizás Eso demagogo Está puesto pa' mí Porque estoy progresando La envidia Lo está matando Porque yo me estoy buscando Eso demagogo Está puesto pa' mí Porque estoy progresando La envidia Lo está matando Porque yo me estoy buscando Va a dar la justicia La bota Tu envidia Me rebota Tu sabes Que yo soy el de la jota Mi mujer Todo el día Tu ya te has rota A tu sabes Bebecita Yo soy el que le traigo La copota Yo soy el que le traigo